Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya ha llegado la actualización en nuestro canal y para ello vamos a empezar fuertes y en el vídeo de hoy vamos a abrir una caja completa de la actualización de Adrenaline Hoy en el vídeo vamos a abrir 50 sobrecitos En cuanto a la actualización, este vídeo lo estoy grabando el 18 de marzo Por lo tanto, creo que salió el día 15, más o menos, lo estoy grabando 3 días después de que saliese y por suerte nosotros ya tenemos material de la actualización Y todo ello viene en parte gracias a la cromería de Valencia que me ha podido mandar la cajita de actualización para que hoy podamos hacer el vídeo de los 50 sobrecitos Así que si vosotros queréis vuestra cajita de actualización, abajo os encontraréis un link donde os llevará en la página oficial de la cromería y en ese link os llevará directo al producto que vamos a abrir hoy La caja de 50 sobres de actualización Yo os recomiendo que la compréis porque vale menos de 50 euros pero bien es cierto que te cobran unos cuantos eurillos más por el envío Pero bueno, bastante recomendable la cromería de Valencia si queréis aseguraros de comprar una caja de actualización O sea que 100%, 100% esta caja es de actualización Así que antes de ir a la mesa y empezar a abrir los 50 sobrecitos quería deciros que si queréis más vídeos no solamente de Adrenalin sino también de la actualización apoyéis este vídeo con un gran like, suscribiros abajo en el canal y activar la campanita para que estéis al tanto de todos los vídeos que subamos de Adrenalin y de la actualización y ya sabéis que por aquí abajo en los comentarios podéis dejar alguna cosilla si queréis que haga food draft de actualización, proyecciones, lo que sea abajo me lo podéis poner y ahora sí que sí, no nos vamos a enrollar más vamos a ir directo al grano vamos a empezar a abrir los 50 sobrecitos de la actualización y obviamente vamos a ir menuda hostia le he dado y obviamente vamos a ir en busca de los nuevos balones de oro que son estos de aquí y también los nuevos autógrafos originales que son David Silva y Sergio Busquets o sea que en esta caja en los sobres de actualización ya no nos puede tocar Gaby así que lo dicho ahora vamos a ir a la mesa vamos a abrir los 50 sobrecitos y a ver que podemos sacar de esta caja vale chavales como podéis ver ya estamos aquí en la mesita aquí tenemos la cajita que vamos a abrir en el día de hoy la verdad que tengo muchísimas ganas de empezar a abrir sobrecitos de actualización así que vamos para allá aquí tenemos los 50 sobrecitos que vamos a abrir en el día de hoy así que vamos a empezar con la apertura vamos a ponerlo ahí en formato kiosco perfecto así que bueno dejamos la cajita a un lado ahí está y bueno vamos a cogerlos sueltos no los voy a coger ni por delante ni por detrás ni nada vamos a cogerlos así sueltos vale para que tenga un poco más de emoción la cosa así que vamos con el primer sobrecito vamos a ver que tenemos por aquí empezamos primer sobrecito de actualización bueno pues empezamos yo diría que empezamos muy bien la verdad tenemos aquí el checklist que sobre todo quería que me saliese para enseñaros las cartas que hay así que lo vamos a hacer ahora aquí tenemos todos los entrenadores ahí está los 20 entrenadores de los 20 equipos no sé si se ve bien creo que sí se ve bien ahí están estos son los 20 entrenadores de cada equipo luego por aquí bueno tendríamos lo que sería la actualización y nuevos fichajes que esta vez nuevos fichajes también son cartas vices no sé si lo recordaréis pero en años anteriores las cartas nuevos fichajes se colocaban después de los entrenadores pero bueno aquí están los nuevos fichajes y actualizaciones creo que son todos estos y luego de brillantes tenemos nuevo Energy Seferovic César Montes De Tomás y Lucas Ocampos nuevo guantes de oro Fernando de la Almería Blindados Araujo y Christensen Diamante Barrios Algovia Pablo Marín que me ha tocado esta carta de Pablo Marín en un sobresuelto que me he comprado y Iván Fresneda del Valladolid nuevo Masterclass Dani Ceballos Easy y Sorlott nuevo Bravo Valde imparables del Madrid que es Vinicius Rodrigo y Benzema nuevo Supercrack de Depay Brian Hill parejo la card fantástica que se asemeja a la del año pasado obviamente el nuevo balón de oro de Griezmann y ojo el especial autógrafo de Dembélé he visto en algunos vídeos de Youtube que a mucha gente le ha tocado el balón de oro de Dembélé autógrafo así que a ver si podemos tener suerte y nos puede salir el balón de oro de Dembélé y ahí está nuevo fechaje y actualización perfecto pues estos son los nuevos cromos de la actualización vale lo dejamos por aquí y lo dicho a ver si me puede salir algún baloncito de oro bueno baloncito de oro seguro que va a salir pero esperemos que sean de los nuevos porque con la suerte que tengo capaz que no me salga ninguno pero bueno aquí tenemos a Dani Ceballos actualización primera carta de actualización y está del Real Madrid bueno la diferencia entre las cartas normales y estas es que aquí pone ya claramente actualización y aquí pone carta bis bueno el número y bis esta es lo único que se diferencia vale luego por aquí tenemos nuevo fichaje mariño como veis los nuevos fichajes también son cartas bis así que vamos a dejar por aquí actualización por aquí hostia puta madre de dios o sea que cojones es eso en el puto primer sol madre mía es que yo estoy flipando o sea he sacado esta carta y digo bueno vamos a ver cuál es la siguiente madre de dios es que en el primer sobre ya me sale la fantástica brutal madre de bueno lo que había dicho dejamos por aquí es que es increíble lo mío es un caso perdido de verdad vamos a dejar aquí los nuevos fichajes la actualización y aquí la lista vale vamos a poner un poco cerca la caja y aquí tenemos la primera especial madre de dios eh cart fantástica eh increíble tenemos a una y simón balde subimendi gabi baena y nico williams ahí está primer sobre y primera carta tocha espectacular lo mío es un caso un caso de locos ahí está vamos a dejar la fantástica por aquí y seguimos fernando mingueza y acuña esto ya es normal lo normal iremos pasando rápido vale nos vamos a detener en lo nuevo así que bueno vamos a por este segundo sobrecito será difícil igualarlo de ninguna locura de sobre por dios y tenemos eh lautaro nuevo fichaje del elche tenemos a pablo machín del elche también primer entrenador que nos sale perfecto supercrack de sergi darder este ya son de la primera joselu que ha ido a la selección monchu y herrera una barbaridad una barbaridad lo de joselu la verdad bien pues tercer sobrecito vamos a ver que tenemos por aquí mira tenemos de nuevo el checklist de la actualización perfecto tenemos anemanja gudel del sevilla le voy a apartar un poco la caja me voy a molestar aquí juan cruz actualización del betis hostia pero que que coño es esto osea tres sobrecitos y dos dos cartas tochas madre de dios bueno pues tenemos aquí a robert levandowski del fútbol club barcelona balón de oro osea madre mía parece ser que ahora todas las cartas tochas van a salir al principio madre mía aquí teníamos a robert levandowski joder increíble tres tres sobrecitos osea hemos hemos abierto solamente tres sobrecitos y ya tenemos dos cartas tochas joder increíble aquí tenemos a levandowski y seguimos con girvich marco asensio y quique pérez bueno pues cuarto sobrecito la verdad que es una locura y a la vez una pena porque según había visto por allí los ratios vuelven a ser un poco malillos y me da miedo que solamente hayan dos balones de oro y que solamente sean estos dos y que en los otros sobres de la caja no podamos sacar alguna cosilla más la verdad que me hubiese hecho más ilusión sacarlo al final porque tendría su gracia y tal pero bueno vamos a seguir tenemos a locas o campos nuevo fichaje del sevilla vale espera que me he liado por aquí actualización actualización vale ojo tenemos a michel ahí está entrenador del girona perfecto este cromo si me vuelve a salir ya sería la hostia continuamos con baena que sale en la fantástica joselo de nuevo luca de la torre e iago herrerín vale pues vamos a por un nuevo sobre vamos a ver tenemos a brian hill del sevilla continuamos con carleto ancelotti del real madrid tenemos el escudo del celta estuani del girona rodrigo goes del madrid y iker muniain del aleti vamos a ver si en este sobrecito nos puede salir la primera especial de bueno iba a decir primer especial de actualización pero en verdad que no se ha salido porque es la carta fantástica pero me refiero a un nuevo synergy nuevo diamante estaría bien la verdad así que vamos a comprobarlo tenemos a georgensen en actualización de el villarreal ruben baraja del valencia club de fútbol continuamos con masterclass de un al escudo del valladolid gaia y pau torres vale pues vamos a por otro sobrecito vale voy a bajarlo un poco esto creo que está demasiado lejos vale creo que así si así que vamos a por un nuevo sobre y he perdido la cuenta la verdad no sé si este es el sexto vamos a ver y tenemos a augustinson nuevo fichaje del mallorca luis suárez nuevo fichaje también del almería miquel merino dati energy darder y juan carlos del girona vale pues vamos a por otro sobre vamos a abrirlo por aquí vale en teca nuevo fichaje del elche diego martínez entrenador del español sorlot ahí está nuevo masterclass no sé si se ve mucho ahí está alexander sorlot nuevo masterclass de la real sociedad la verdad que merecido es un pedazo de jugador bueno vamos a ponerlo por aquí vale y nada esto por aquí vale aunque se vea poco luis enrique robertone y copete como cartas normales vale quería deciros una cosa y es que yo creo que sí que hay una diferencia clara entre sobres normales y de actualización y es que los sobres de actualización ahí está no sé si no sé si se ve mucho pero hay como unas líneas no sé si veis unas líneas perpendiculares por aquí o paralelas no sé no paralelas no sé si si las veis estas líneas por aquí pues si si lo tocas un poco se nota el relieve y creo que con esto puedes diferenciar un sobre de 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 normal de la actualización ahora no tengo ningún sobre normal aquí a mano para comprobar la diferencia pero yo creo que es eso vale así que bueno vamos a abrir este sobre y tenemos actualización Alberto Moreno del Villarreal Pacheta del Valladolid nuevo supercrack ahí está Dani Parejo del Villarreal primer nuevo supercrack que tenemos ahí está perfecto nuevo supercrack Jan Couto por aquí Besga y Ilash Moriba vale vamos a por un nuevo sobre vamos a ir un poco con un poco de prisa porque son 50 sobrecitos así que vamos a abrir este sobre rapidito y a ver que tenemos tenemos a Roger Martí nuevo fichaje del Cádiz tenemos al Chingurri Valverde del Athletic Club continuamos con Gabri Veiga Abde Alderete y Ramadzani como he dicho estas cartas de la primera tirada vamos a pasarla rápido vale ya las hemos visto bastantes veces a ver Sergi Guardiola nuevo fichaje del Cádiz El Cholo Simeone leyenda del Atlético de Madrid Carmona Diamante Brightweight El Ustondo y Anso Fati vale pues bueno veremos a ver si nos puede salir algún baloncito de oro carta tocha más la verdad que tengo pocas esperanzas porque como he dicho los ratios no son buenos en esta actualización pero bueno veremos a ver si tenemos suerte Cadewere actualización del Mallorca Sigan Kov del Girona nuevo fichaje ahí está primera carta de las nuevas del Girona en este caso bueno la segunda la segunda pues ya nos ha salido Michel ahí está Víctor Sigankov la perla de Ucrania ahí está del Girona Fútbol Club perfecto espectacular carta a ver si me vuelve si me vuelve a salir vale Morales Abde de nuevo Masip y Akiem vale pues vamos a por una Osore lo estoy cogiendo al azar de nuevo o sea no solamente ha sido por hacer la gracia de sacar los balones de oro no no lo estoy cogiendo todos al azar vale Kike Sánchez Flores entrenador del Getafe Pape Gueye nuevo fichaje del Sevilla nuevo Energy Harry Seferovic del Celta que sea el ex jugador de la Real Sociedad Eric Lamela William José y Oscar Valentín vale pues vamos a por un nuevo sobre vamos a ver ojo tenemos super crack vamos a ver si es nuevo Pablo Marín actualización de la Real Sociedad César Montes el cachorro nuevo fichaje del Español Militao del Madrid Gumbao del Elche Oliván del Español y Roque Mesa del Valladolid vale pues vamos a por un nuevo sobre vamos a ver si nos pueden salir más brillantes de la actualización vale tenemos a Kike Barja actualización del Osasuna Nacho también actualización del Real Madrid tenemos a Roro Riquelme está Diamante del Girona Marcos Llorente Jimmy Ávila y Enesil vale pues bien un nuevo sobre más y veremos a ver como he dicho tengo pocas bueno creo que hay pocas probabilidades de que salga un nuevo Balón de Oro pero bueno Goodel actualización del Sevilla Grajera del iba a decir del Sporting del Español ex del Sporting vale por aquí tenemos el Imparables del Atlético de Madrid Joe Félix Morata y Griezmann el escudo de la Real Unai López y Gonzalo Montiel del Sevilla vale vamos a por un nuevo sobre tenemos a Loic Badé del Sevilla nuevo fichaje Pierre Gabriel nuevo fichaje también del Español ojo tenemos el blindados del Atlético de Madrid Viviani e Íñigo Martínez la verdad que esta carta me viene de lujo porque es la única carta que me faltaba de blindados así que me viene de lujo Larsen del Celta Kessie y Rubén Alcaraz vamos a por un nuevo sobre vale tenemos a Carmona nuevo fichaje del Elche tenemos a Carlos Carvallal del Celta pedazo de entrenador tenemos a Thibaut Courtois del Real Madrid Aitor Fernández Moomin y Bryce Mendes vamos a por un nuevo sobre vamos a ver si en este sobre nos puede salir alguna brillante más de la actualización vamos a ver tenemos a Pablo Marín actualización de la Real creo que primera repetida nuevo fichaje de Seferovic del Celta tenemos ahí está nuevo diamante de Iván Fresneda del Valladolid ahí está nuevo diamante que creo que hay un total de cuatro vale tenemos a Joaquín Alex Fernández y Diego Rico bueno pues yo creo que ya hemos llegado a la mitad de 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 la caja y la verdad viendo como es la apertura la verdad que ni tan mal bien es cierto que me gustaría un baloncito de oro pero bueno veremos a ver si si nos puede salir eh Machís nuevo fichaje del Valladolid Jorge Sampaoli entrenador del Sevilla tenemos ahí está nuevo energy Raúl de Tomás del Rayo Vallecano ahí está el delantero que ha vuelto al conjunto del Rayo Vallecano ahí está Raúl de Tomás Gonzalo Paciencia Sorlot y Fekir esperemos que se recupere pronto vale vamos a abrir otro sobre más manteniendo la esperanza de que todavía puede salir algo tocho ahí está nuevo fichaje de Carmona del Elche ahora ya todo sale repetido Carlos Carvallal del Celta Energy de Uriol Romeu Escudero del Valladolid hoy va Samu Costa de la Almería y Keidi Vare vale vamos a por un nuevo sobre ojo tenemos supercrack puede ser Roger nuevo fichaje del Cádiz el chingurri Valverde del Atleti Club de Bilbao canales del Betis creo que este supercrack me faltaba el escudo del Atleti Valde y Franco Chervio vale pues creo que ya deben de quedar unos 20 sobrecaditos más o menos y viendo todo lo que nos ha tocado por aquí de lo nuevo voy a moverlo un poco por aquí para que lo veáis yo creo que viendo todo lo que nos ha tocado en estos sobres que hemos abierto la verdad ceñéndonos a lo que había visto de las cajas de actualización no está nada mal la verdad o sea si nos vuelve a salir un nuevo balón de oro da gracias a que la caja sea una de de las mejores que hayamos podido conseguir así que bueno veremos si es así nos puede salir el balón de oro Loic Badé nuevo fichaje del Sevilla Pierre Gabriel nuevo fichaje del Español ojo nuevo supercrack de Memphis Depay ahí está flamante fichaje del Atlético de Madrid perfecto ya tenemos dos nuevos fichajes escudo del Elche Valgen y de Paul perdón quería decir dos nuevos supercracks vale vamos a poner un nuevo sobre y tenemos a Brian Hill del Sevilla nuevo fichaje Carlo Ancelotti entrenador del Madrid ojo nuevo masterclass de Dani Ceballos que ha sido convocado por la selección está bastante merecido el jugador del Real Madrid el ex del Betis perfecto nuevo masterclass Luis Felipe del Betis Coque y Ruiz Silva bien vamos a por un nuevo sobre tenemos a Chris Ramos esta carta no nos había salido aún nuevo fichaje del Cádiz tenemos ahí está a Xavi Hernández del Barça tenemos a Arnau Diamante del Girona Morales Miguel Gutiérrez y Giovanni Lo Celso vale pues bueno como había dicho ahora ya nos ya nos ha salido todo lo todo lo tocho que tenía que salir así que ahora ya prácticamente nos sale pues pues eso nuevos fichajes de actualización tenemos a Diego Alves nuevo fichaje del Celta tenemos al el arquitecto ahí está Manuel Pellegrini del Betis Rüdiger el escudo del Cádiz Diego López y Takecubo lo dicho ahora ya que hemos sacado todo lo tocho parece ser que que ya va saliendo pues pues las nuevas de actualización pero sin ninguna sorpresa sin que salga nuevo balón de oro o la autógrafo así que bueno vamos a seguir tenemos a Augustinson nuevo fichaje del Mallorca Luis Suárez nuevo fichaje del Almería Nianzu del Sevilla Sancet Morata y Edgar Badía vamos a seguir abriendo bien tenemos a Rubi del Almería que por el momento no nos había salido Dani Ceballos actualización del Madrid creo que la primera carta que nos ha salido vale vamos a dejarla por aquí tenemos a Cavani del Valencia Javi Sánchez del Valladolid Pepe Reina del Villarreal y Tati del Girona vale creo que ya deben de quedar unos 15 sobrecitos así que ahora es momento de sacar una nueva brillante de la actualización bueno chavales que se me ha parado la grabación vale por exceso de memoria como siempre suele pasar y bueno vamos a retomar creo que nos habíamos quedado en este sobrecito que aún bueno precisamente cuando se ha parado la cámara lo he abierto así que vamos a ver que tenemos por aquí tenemos de nuevo el checklist de la actualización tenemos a Seferovic nuevo fichaje del Celta Sergio González del Cádiz ahí está entrenador del Cádiz no nos había salido aún Diamante de Algovia ahí está del Getafe que creo que tampoco poco no nos había salido efectivamente no nos había salido aún ahí está Algovia del Getafe el escudo del Madrid Idris Ubaba y Isco e Isco vamos a por un nuevo sobre tenemos a RDT en su carta normal ahí está del Rayo nuevo fichaje Pablo Barrios actualización del Atlético de Madrid Masterclass de Eric García Teo Bongonda Rudiger y Moy Gómez perfecto vale por aquí tenemos una nueva Coquelán actualización del Villarreal Quique Setién entrenador del Villarreal ahí está guantes de oro Ledesma escudo del Rayo Nastasic y Nico es jugador del Barça bueno creo que creo que aún es jugador del Barça y creo que está cedido por el por el Barça en el Valencia creo que aún es propiedad del Barça el jugador gallego por aquí tenemos a Manu Morlanes nuevo fichaje del Mallorca el ex del español ahí está Alexander Callens nuevo fichaje del Girona ahí está pues bueno ya tenemos las tres cartas nuevas del Girona ahora solo faltaría que me volvieran a salir otras tres más para mi segunda colección del Girona ahí está Alexander Callens del Girona perfecto vale por aquí bueno iba a decir nuevo imparables pero no es el imparables normal del Barça de Gabi Busquets y Pedri Fernando Camello y Mianzu vale ahora que lo pienso la nueva la nueva imparables la del la del Real Madrid la del Tridente eh Vinny Benzema y Rodrigo así que a ver si nos puede salir estaría bien eh Pape Gueye por aquí nuevo fichaje Ayose Pérez nuevo fichaje del Betis carta nueva Alejandro Valde Yunus Mosa Arambarri y Etienne Capu vale pues en guau pues ahora sí que creo que deben de quedar unos unos 15 sobres eh o sea antes lo debí de haber contado mal y deben de quedar unos 15 sobres al menos vamos a ver qué tenemos por aquí el checklist de nuevo Marinho nuevo fichaje del Almería Seferovic nuevo fichaje del Celta ojo nuevo blindados del FC Barcelona Ronald Araujo y Andreas y Andreas Christensen del Barça ahí está el nuevo blindados del Barça perfecto escudo del Mallorca Guillermo y Toni Kroos vale pues vamos a por un nuevo sobre vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos a Lautaro del Elche nuevo fichaje Pablo Machín del Elche José Lu del Español Ivo Girvic eh Mendy y ante Budimir vale vamos a seguir abriendo perfecto tenemos a Gonzalo Escalante que aún no nos había salido del Cádiz nuevo fichaje Rubi que este sí que había salido del Almería Masterclass de Danjuma escudo del Almería Pachaspino y Premilla vale pues bueno lo dicho creo que deben de quedar ahora unos 10 sobrecitos y vamos a mantener la esperanza pero creo que va a ser nula no creo que vaya a salir algún baloncito de oro carta tocha más la verdad que sería épico pero lo veo complicado la verdad yo creo que con esto nos podemos conformar eh Lucas Ocampos nuevo fichaje del Sevilla Ayose Pérez nuevo fichaje del Betis ahí está ya tenemos el nuevo imparables del Real Madrid ahí está Rodrigo Benzema y Vinicius Junior perfecto ahí está el nuevo imparables del Real Madrid Energy de Cho Ter Stegen y Omar Sadiq así que vamos a seguir abriendo y al menos aunque sea vamos a intentar sacar más brillantes de la actualización para intentar completarlas todas creo que con una caja no completas la actualización en sí una pena Quique Setién del Villarreal Fernando Pacheco nuevo fichaje del Español Sergio Busquets supercrack del Barça tuve el día Karim Rekic y John Moncayola del Osasona vale pues de nuevo tenemos un checklist ya nos han salido cinco en el día de hoy Manu Morlanes un fichaje del Mallorca actualización de Hoyer Zárraga nuevo diamante de Pablo Barrios está del Atlético de Madrid no sé si nos había salido ya o no vale no pues ya tenemos vale no pues creo que tenemos tres de cuatro diamantes ya que ni tan mal ahí está Pablo Barrios ojo tenemos nuevo Energy del Español ahí está César Montes del Español ahí está dos cartas brillantes de actualización en el mismo sobre la verdad que uno de mis sobres favoritos sin duda ahí está el Cachorro Montes perfecto un nuevo ídolo un nuevo nuevo ídolo para la colección Grenier y Pedri vamos a seguir abriendo a ver vale creo que de repente quedaron unos siete sobrecitos así que vamos a abrir este sobrecito y tenemos a Diego Alves del Celta Manuel Pellegrini del Betis Robin Lenormand César Montes de nuevo ahí está nuevo ídolo del Español Lecomte y David López vale vamos a sacar los sobres restantes ahí están y como veis tenemos la cajita vacía así que vamos a ver cuantos quedan uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez quedan diez sobrecitos de estos diez sobrecitos vamos a intentar sacar aunque sean dos especiales de la actualización y a nivel extremo sacar baloncito de oro autógrafo lo que sea así que veremos a ver si se cumplen estas dos estas dos condiciones estos dos requisitos o al menos uno y tenemos por aquí a Sergio González del Cádiz de Tomás no fichaje los Celso Masterclass Luis Felipe Papu Gómez y Sean Weisman vamos a por el noveno sobre restante tenemos la card normal de Pablo Barrios del Atlético de Madrid Coquelán actualización del Villarreal tenemos el Bravo de Rodrigo Goes escudo del Villarreal Samuel Lino y Dani Rodríguez el jugador de Betanzos vale vamos a por un nuevo sobre tenemos a Loic Badé del Sevilla nuevo fichaje espera que me he liado aquí y he puesto estas dos de actualización Abner Vinicius nuevo fichaje del Betis esta uno no nos había salido blindados Araujo y Christensen ahí está nuevo blindados del Barça esta puede contar como un sobre que nos ha salido brillantes de actualización aunque sea repe ahí está Araujo y Christensen Rakitic Cavani y Jano Black vale pues vamos a por más y ya solamente nos quedaría un sobrecito para sacar otra otra especial de actualización a ver si es en este Randy Enteka nuevo fichaje del Elche Diego Martínez de entrenador del Español Mamardashvili del Valencia Jankoto del Girona Ramiro e Iago Aspas vale pues creo que ya quedan unos seis sobrecitos vamos a ver que nos pueden salir en estos sobre restantes tenemos actualización de Zen Ozcazar creo que Ozcakar creo que se pronuncia así no lo sé actualización del Valencia por aquí tenemos a Javier Aguirre entrenador del Mallorca supercrack de Pablo Gabriel Gaby Humar Sadik Garzabal e Iván Alejo vale pues vamos a por un nuevo sobre ya solamente quedan cinco para cerrar esta magnífica apertura que como he dicho la verdad que ha estado bien con dos baloncitos de oro teniendo en cuenta de que el ratio ha disminuido Sergi Guardiola del Cadiz por aquí Diego Pablo Simeone del Atlético de Madrid nuevo guantes de oro ahí está ya tenemos el nuevo guantes de oro del Almería en este caso es Fernando ahí está pues ya tenemos bueno al menos ya nos han salido especiales de actualización en al menos dos horas lo mínimo que pedía está guantes de oro de Fernando David García de los Asona otro García Frank García que se me cae y Guardado del Betis vale pues bueno quedan unos tres no cuatro cuatro sobrecitos para abrir y veremos a ver la verdad que como he dicho yo esperanzas tengo poquísimas pero puede pasar de todo para que nos salga algún baloncito de oro tenemos a Carmona nuevo fichaje del Elche Carvallal del Celta Bono nuevo Energy de Lucas Ocampos del Sevilla este también no nos había salido perfecto Luis Milla y Raúl Albiol vale antepenúltimo sobre de esta apertura de 50 sobres de la actualización os imagináis que me sale nuevo balón de oro de Embele autógrafo en el último sobre en el último sobre o David Silva o Sergio Busquets en el último sobre la verdad que la verdad sirve una locura pero complicado complicado Pablo Marina actualización por aquí el cachorro Montes nuevo fichaje del español imparables del Barça Rafinha Dembele y Levan Zanuzay del Sevilla Energy Baena y Dani Vivian vale pues dos sobrecitos restantes vamos a ver que podemos sacar de estos dos sobres que nos quedan por abrir ojo perfecto tenemos a Michel del Girona ahí está perfecto seguimos con escalante nuevo fichaje del Cádiz diamante de Pablo Marín de la Real Sociedad ahí está Antonio Sánchez en barba y Gené estas tres últimas cartas como normales y bueno ya ha llegado el momento de abrir el último sobrecito vamos a ver que podemos extraer de este sobre restante vamos a ver tenemos a Fernando Pacheco nuevo fichaje del español le sigue Quique Sánchez Flores del Getafe continuamos con supercrack de Axel Witzel Axel Witzel del Atlético de Madrid Riquelme del Girona Vinicius del Madrid y Álvaro Aguado del Valladolid bueno chavales pues este ha sido el vídeo este ha sido la apertura lo que nos ha deparado estos 50 sobrecitos de actualización como he dicho teniendo en cuenta de que el ratio ha bajado y lo normal en las cajas de actualización son dos balones de oro dos cartas tochas por caja la verdad que nuestra caja no ha sido ni muy mala ni muy buena la verdad que ha sido pues como una caja normal de actualización nos ha salido el baloncito de oro de Lewandowski este baloncito normal hubiese molado que nos hubiera salido uno de los nuevos pero bueno esto se ha cumplido ya que nos ha salido la fantástica ahí está y esto ha sido las dos cartas tochas que nos ha deparado esta caja de actualización y bueno también obviamente destacando también pues todas las brillantes que nos han salido esta que la verdad me ha sorprendido la verdad que me han salido unas cuantas bueno teniendo en cuenta que hay repes pero nos han salido bastantes y también no sé si estáis viendo la diferencia pero de nuevos fichajes nos ha salido un tochamen ahí está todas estas y de actualización nada que nos hayan salido unas 15 ¿no? al menos ahí está bueno no sé si aquí lo pone que hay más de nuevo fichaje o de actualización a lo mejor hay más cartas de nuevo fichaje que de actualización y me estoy haciendo una rayada que flipas la verdad no sé pero joder me han salido pocos de actualización comparados con los de nuevos fichajes pero bueno este ha sido todo lo que nos ha deparado en el vídeo de hoy así que nada vamos a despedirlo bueno chavales pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo como he dicho la verdad que no nos ha tocado una caja mala y es que nos han salido estas dos cartas tochas nos han salido la carta balón de oro de Lewandowski y la carta fantástica la nueva de actualización ah y también de entrenadores que no lo había enseñado fuera coñas es que creo que me han salido todos 20 la verdad porque entre repetidos y todo o sea me han salido una barbaridad así que espero que os haya gustado este vídeo de la caja de 50 sobres de actualización lo dicho si queréis más vídeos de actualización tengo pensado subir un vídeo más de actualización creo que va a ser de un food draft ya sabéis lo que tenéis que hacer apoyar mucho este vídeo con un gran like suscribiros abajo el canal para seguir aumentando esta familia y activar la campanita para que youtube os notifique de todos los vídeos que subamos de adrenalin y de actualización y eso es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo la verdad que en el próximo vídeo de adrenalin voy a subir creo que voy a subir un food draft y subiré unos cuantos vídeos más pero con sobres de la edición normal y luego ya cuando suba todos estos vídeos ya subiré el food draft en este caso de sobres de actualización así que esto es todo por hoy sobre todo agradeceros a todos ustedes el apoyo que me estáis dando en el canal y como siempre decimos nos vemos en la próxima 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 chau chau chau